La vacuna ya está en el país y aunque millones de ecuatorianos quisieran acceder a ella, los expertos explican que por ahora no se debe ni se puede vacunar a toda la población. No son 17 millones de personas que necesitan las vacunas, acordémonos que todavía no está aprobado su uso en niños menores de 16 años en los Estados Unidos, en el Ecuador jóvenes obviamente menores de 18 años. Entonces en el país más de 6 millones de menores de edad no accederían a la vacunación, tampoco lo podrían hacer las cerca de 300 mil mujeres embarazadas ni las 600 mil mujeres en periodo de lactancia. Esteban Ortiz, médico especialista en salud pública, explica que para controlar la pandemia se requiere una cobertura de vacunación de entre el 60 y 70% de la población, lo que en Ecuador se traduciría en algo más de 10,2 millones de personas. Sin embargo, cree que en este año se debe hacer un esfuerzo para vacunar a ciertos grupos. Eso hasta que exista la posibilidad de hacerlo al número requerido. 1.5 millones de adultos mayores y 18 mil pacientes dentro de las diálisis constantes, todos los pacientes con cáncer, todos los pacientes con diabetes mellitus son aproximadamente 800 mil. Si nosotros incluimos todos esos grupos vulnerables, más el personal sanitario, pues deberíamos tener alrededor de unos 3 millones de personas, que debería ser al menos nuestra meta fundamental en el 2021. El gobierno ya había señalado que su meta será vacunar a nueve millones de personas en cuatro fases, pero los médicos explican que para llegar a esa vacunación masiva se requieren al menos dos elementos. Por un lado es abastecimiento de la vacuna y por otro es capacidad logística. Desafortunadamente, y no es el caso solo de Ecuador, recibir los millones de vacunas que se necesitan es virtualmente imposible. Y aunque ya tengamos la vacuna, los médicos coinciden en que se deben mantener todas las medidas de bioseguridad. Religiosamente deberemos seguir con estas medidas que hemos repetido varias veces hasta el cansancio, pero es fundamental, es nuestra vacuna hasta el momento. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.